El Carnaval de Barranquilla se tomó la calle 8 en Miami durante la gran parada de los Reyes Magos, un evento tradicional donde se realiza un homenaje a la tradición hispana. En medio del desfile, los soberanos de las festividades barranquilleras en ese país transmitieron a los espectadores la alegría y la magia del ambiente de carnaval. Hola, me siento muy contenta de la representación de Barranquilla en este desfile de los Reyes Magos de la calle 8 de Miami porque siento que tenemos un pedacito de Colombia acá, desde tan lejos de donde estamos y me siento muy contenta y gracias al Carnaval de Barranquilla por siempre representarnos y llegar hasta acá. La colonia colombiana de Miami también se prepara para vivir sus carnavales. Grace Rodríguez, El Ámbito.com El Ámbito.com